Se va el año y lo despedimos el sábado 31 de diciembre en el Club de Mayoristas de San Francisco de Macorís. Desde Estados Unidos llega el hombre sentimiento bachatazo limpio, Luigi Alvarante. Y pa' que brilles la dicha, la sinfónica Banda Libre. Sábado 31 de diciembre, todos a amanecer. Desde las 10 de la noche, en el Club de Mayoristas de San Francisco de Macorís. Luigi Alvarante, Banda Libre. Dos cañonazos la misma noche, en el Club de Mayoristas. Calle Presidente Antonio Guzmán, San Francisco de Macorís. Reservaciones, 809-958-7773.